Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de Filósofo777 y el día de hoy te voy a hablar nada más y nada menos que el régimen de Nicolás Maduro le duelen las verdades sobre todo las verdades que vienen y le dan un contraste de agua fría después de estar en el calor y es que cuando alguien viene del averno y surge de las llamas y se encuentra con la lluvia del cielo la cosa se le pone fea y ellos sienten como que la candela tiene otra cosa sí, ese es el contraste precisamente de la maldad cuando choca con el bien cuando el bien lo salpica con la verdad y es que el régimen ha quedado al descubierto y las verdades que hoy les traigo tienen a Nicolás bastante cabezón y no solo a Nicolás, a su gente me gustaría antes de entrar en la materia hacerte una pregunta ¿ustedes creen que esta semana que se acerca será una semana de sorpresas? ¿interpretan ustedes como los eventos se han dado tan rápido estos días? y nótese que no hay manifestaciones en la calle pero el respaldo internacional ha sido enorme ahora vuelvo y te pregunto ¿creen que estos próximos días van a haber cosas más fuertes que creen ustedes? déjenmelo en la caja de comentarios ¿qué te dice tu fe? ¿qué te dice tu intuición? ¿qué te dice allí cuando pides a Dios por Venezuela? ¿qué sientes? déjalo en la caja de comentarios que me encanta leerte vamos a comenzar analizando las mentiras y vamos a finalizar con las consecuencias que tuvo para Nicolás sobre todo con sus amigos Petro y Lula da Silva así que ojo con eso bien como yo lo he dicho antes esto es una lucha entre la verdad y la mentira un gobierno lleno de mitómanos un personaje que creció en el socialismo diciendo y engañando a las personas porque el socialismo es eso mentiras lo vimos con Chávez lo vimos con su muerte lo vimos con los lingotes de oro desaparecidos con la hija de Chávez ganando miles de millones de dólares vendiendo productos Avon con la fecha de la muerte de Chávez que no murió el 5 de marzo del 2013 sino el 27 de diciembre del 2012 solamente para tratar de empezar la cantidad de mentiras que nos han dicho una y otra y otra vez esta semana el psiquiatra loco protagonizó una serie de mentiras que empezaron con una amenaza al presidente electo del mundo González Urrutia cuando develó un documento que supuestamente era secreto y privado realmente la intención de ese documento nunca fue ni que permaneciera en secreto ni en privado y donde le molestó el hecho de una coacción que el mundo alegó una coacción y como ya se los verifique como ya lo comprobamos ya descubrimos quien fue la persona que estaba detrás de esta coacción ya les compartí cuál fue el personaje que convenció el mundo González para que firmara el documento y para que se fuera coaccionándolo entonces el primer enfrentamiento de esta semana la dio precisamente el abogado de el mundo González el doctor José Vicente Aro quien dijo lo siguiente presta atención de todo agradezco a los medios de comunicación que se han contactado conmigo el día de hoy y me dispenso por no haberlos podido atender debido a que estaba en constante comunicación con el embajador don el mundo González Urrutia con respecto a la información a ese documento que se comenzó a circular por las redes sociales desde temprano y que es un documento que fue referido luego en una rueda de prensa que dio el presidente de la asamblea nacional Jorge Rodríguez quien se refirió al respecto en detalle y expuso su contenido completo en cada uno de los aspectos que ese documento ha sido pues ventilado a la opinión pública yo he solicitado al embajador en el mundo González Urrutia pues que emita un pronunciamiento y así se lo he recomendado directamente público al respecto así lo hizo y el embajador envió un video a través de sus redes sociales en donde él fija posición a ese documento porque por supuesto es él quien estuvo en unas condiciones de coacción a premio en unas condiciones bien complejas bajo presiones indebidas en la embajada de España sometido sometido al condicionamiento de la suscripción de un documento a los efectos de tramitar todo lo correspondiente para la obtención de los salvoconductos requeridos a los fines de que él y su ciudadana esposa Mercedes López de González Urrutia pudieran salir del país trasladados desde la embajada de España hasta el avión militar de bandera española que los llevaría a Madrid España sobre ese documento en particular debo decir que fue informado el día de hoy de su existencia y contenido en extenso de hecho el documento completo lo pude conocer y llegar a observar con detenimiento de la versión expuesta por el ciudadano presidente de la asamblea nacional Jorge Rodríguez según lo que él comunicó en su rueda de prensa la cual seguí atentamente debo al respecto señalar varias cosas primero me refiere don el mundo González Urrutia que ese es un documento que se le presentó bajo coacción presión a premios en una situación de chantaje en una situación donde él no era libre de expresar una manifestación de voluntad donde él tuviera lugar a ejercer su libre albedrío una manifestación de voluntad libre de toda coacción a premio que de alguna manera le permitiera meditar analizar sopesar los pros y los contras de ese documento que en su momento ha sido suscrito en esa embajada del reino de España en la residencia del embajador y bajo esos términos y condiciones desde el punto de vista jurídico que significa esto que el documento tiene un vicio en el consentimiento vicio en el consentimiento porque un documento firmado bajo coacción a premio en una condición en la que la persona no puede ejercer su libre albedrío es un documento viciado en lo que es el consentimiento de la manifestación de voluntad de quien lo suscribe y acarrea su nulidad absoluta de acuerdo a la legislación venezolana por una parte por otra parte debo indicar y referir que don el mundo González Urrutia me manifiesta que él no fue informado y él no consintió en modo alguno que se le tomaran fotos y se grabaran videos sobre la situación que se estaba desarrollando en la embajada de España y que le llama bastante la atención todo eso que se ha informado en la rueda de prensa dada por el presidente de la asamble nacional Jorge Rodríguez además me refiere don el mundo González Urrutia que los términos y condiciones que se le pusieron y que se les pusieron eran básicamente dos que uno conducía a la privación de libertad bajo las condiciones que significaba el hecho de tener una orden de aprehensión vigente ya emanada desde el día 2 de septiembre por un tribunal de control una investigación de carácter fiscal dirigida por el Ministerio Público donde se le pretenden y se le han pretendido atribuir hechos como si fueran de esa autoría hechos que además no revisten carácter penal que no pueden ser calificados como delitos y por otra parte también se le han pretendido en declaraciones altos funcionarios del Estado atribuir otros hechos que corresponderían a delitos que en modo alguno ha cometido él es él es inocente de cualquier hecho que se le ha atribuido en lo que se refiere a las señalamientos que han hecho altos funcionarios del Estado incluso el Ministerio Público con respecto a su actuación durante la campaña electoral el día de la elección bien para los amantes de las leyes y la jurisprudencia hay algo que hay que tener muy claro y es que ningún acuerdo ningún contrato ningún ninguna finalización de un convenio cuando se realiza bajo elementos extorsivos bajo amenaza bajo coacción es legal así lleve la firma la huella digital la marca de ADN lo que le dé la gana filmar un video poner una foto que lo pongan a escupir una gota de sangre que se yo ningún documento que sea manejado por manipulación y cuyo resultado se obtenga precisamente bajo la manipulación carece de legitimidad así como carece de legitimidad que el Tribunal Supremo de Injusticia la barragana del régimen asuma del papel que le corresponde al Consejo Nacional Electoral y dicta una sentencia para reconocer a Maduro como ganador cuando el Consejo Nacional Electoral no ha mostrado las actas ni los totales por mesas de votación porque no tienen como demostrar los números los videos en ticto y en las redes sociales de la gente cantando los votos y celebrando precisamente la victoria del mundo González es algo irrefutable hasta el punto que ya prácticamente el mundo entero está aclamando a Edmundo González Urrutia como presidente electo como lo dijo el doctor Aro este tipo de documento acarrea nula nulidad absoluta dado que hubo condiciones de coacción el señor Edmundo González dice el abogado estaba en una situación bajo coacción presión presión a premio en una situación de chantaje donde él no era libre de expresar una manifestación de su voluntad el documento tiene un vicio en el consentimiento y acarrea su nulidad absoluta expresó a los medios de comunicación el abogado bueno el mundo lo entendió el mundo comprendió el papel que jugó el aliado de Zapatero el papel que jugó precisamente el personaje que se prestó para convencer a Edmundo González en este caso Eudoro González que fue el personaje usado por Zapatero un exdiputado supuestamente opositor supuestamente de Primero Justicia pero un alacrán que ha estado recibiendo beneficios desde la época de Chávez donde su hermano era el presidente del Banco Industrial de Venezuela y donde recibieron millones de dólares de Cadiz que vendieron en el mercado negro y se hicieron millonarios como ustedes no tienen idea bueno esta es la primera verdad que confronta el régimen que cuando trata de sacar unos audios en los audios no sale nada incriminatorio la verdad de que el psiquiatra loco hizo el ridículo y de que definitivamente el título de psiquiatra se lo ganó en una caja de jabón Ace o de jabón Ariel yo creo que el tipo se ganó el título igual que la hermana se ganó el de economía también y es la peor vicepresidenta que hemos tenido en el país con las ideas económicas más absurdas de la historia creo que sabe más de economía el perrito mío sí Bailey se llama mi perrito creo que sabe más porque él sabe cómo distribuir la comida para que le alcance bueno vamos a hablar de esta segunda verdad y la comparte el secretario político de 20 Venezuela José Amalio Graterud escuche lo que dice delito lo puedes cometer sin violencia ese delito fue cometido con amenazas y engaños a causar graves daños y por eso quisiera leerte lo que dice el artículo de esa ley el artículo 16 de la ley de extorsión y secuestro por cierto firmado por Silvia Flores como presidenta de la asamblea nacional en aquel momento firmado por Hugo Chávez como presidente de la república en aquel momento firmado por Ricardo Amaduro esa ley como ministro de relaciones exteriores y firmado por el gran saqueador del país Tarela Isaymi como ministro de relaciones interiores de justicia para aquel momento y el artículo establece lo siguiente quien por cualquier medio cualquier medio no es nada más violencia capaz de generar violencia engaño o perdón alarma o disculpa la molesta pero vamos a ponerlo lente porque esto es lo que me está dando quien por cualquier medio capaz de generar violencia engaño alarma o amenaza a graves daños contra personas o bienes constriñe el consentimiento fue lo que ocurrió constriñeron el consentimiento del mundo González Urrutia diciéndole o te vas y firmas esto o te quedas y te metemos en el helicóide eso fue exactamente lo que hicieron de una persona para ejecutar acciones u omisiones capaces de generar perjuicio en su patrimonio o en el de un tercero o para obtener de ellos dinero bienes títulos documentos que fue lo que obtuvieron un documento chimbo mal hecho que no firmó el mundo González Urrutia que vemos en la foto como está leyendo lo que va a firmar porque no lo hizo él sino que lo hizo el régimen documentos o beneficios serán sancionados con prisión de 10 a 15 años esa es la ley anti extorsión y secuestro no se requiere violencia ya las amenazas se habían hecho lo vimos en televisión como Nicolás Maduro amenazó a el mundo González Urrutia le decía que era un cobarde que fuera para mirar flores veíamos como Jorge Rodríguez lo amenazaba públicamente desde el Palacio Federal Legislativo vimos como Diosdado Cabello en su programa de chismes y parodias y ridiculeces los miércoles también amenazaba a el mundo González Urrutia y Tarek William Zapp que algo que no se publica que es una orden de aprehensión porque la orden de aprehensión tiene que ser muy discreta para que la persona no se entere y pueda ser aprendida evidentemente bueno estas señores publicaron desde el momento que el fiscal Dueñez le solicitó al juececito este que aparecía en un Ferrari le solicitó la orden de aprehensión y el juez la acordó o sea todo el proceso de la solicitud de la orden de aprehensión que es algo que se lleva con mucha discreción para que la persona no se entere y pueda ser aprendida lo hicieron público amenazando desde la tercera vez que no fue la situación decía en la cuarta entonces lo vamos a privar de libertad y vamos a ir a preso pero en ese momento además estos criminales estaban asediando la embajada de Argentina aduciendo que ellos habían retirado la vigilancia o siquiera el resguardo que estaba acordado que hiciera Brasil a la residencia argentina y que ellos iban a entrar a la residencia argentina porque ellos habían revocado ese acuerdo entre Argentina y Brasil donde Brasil cuidaba por supuesto que itamaraty la cancillería brasileña dijo que no podían hacer eso sino hasta que Argentina escogiera otro país pero todo esto era para constreñir el consentimiento del mundo González Urrutia y lo hicieron conforme al artículo 16 de la ley anti extorsión y secuestro es decir extorsionando a esta persona con whisky con chocolate que se estaban tomando pero en realidad había una amenaza a un grave daño al mundo González Urrutia, además de ello con el agravante que establece también la ley del artículo 19, cuando estos hechos son cometidos para causar alarma o conmoción en el país, que por supuesto que todo esto ha causado alarma y conmoción en el país porque hay una inestabilidad política porque ellos están en proceso de un golpe de Estado a la soberanía popular pero además, se aumenta la pena en una tercera parte si quien lo comete es un funcionario público, Delcy bien, como lo notaron y para vergüenza del régimen José Amalio Graterol cita precisamente las mismas leyes que firmaron Delcy Rodríguez, que firmó Nicolás Maduro, que firmó el Zambo de Sabaneta, hoy extinto y en la sexta paila de donde no volverá que firmó el capo Tarek el Eizami donde hace constar que ningún documento que se haya obtenido mediante la extorsión es legal y además habla de una condena de 10 a 15 años de cárcel, o sea que a Jorge Rodríguez y a Delcy Rodríguez, la mona chita le salen entre 10 y 15 años de cárcel pero eso sí, que lo paguen en los Estados Unidos vestiditos de naranja y unos añitos más por el otro delito, que fue precisamente el coaccionar a un presidente electo sin contar el delito de traición a la patria por falsedad, no de documento público, sino por falsedad de las actas del desconocimiento de las actas donde millones de venezolanos votaron por el mundo González Urrutia por eso vuelvo y lo repito una y otra vez donde carajos se van a esconder estos chavistas cuando esto caiga no sé dónde se irán a meter el chavista de mi barrio aquellos que tienen familiares chavistas cómo les irán a quedar la cara y cómo le irán a quedar las nalgas también porque es que hay mucha gente que quiere represalias hay gente que quiere cobrarse los niños que fueron secuestrados que fueron sapeados por los vecinos dónde se irán a meter los familiares de los colectivos porque los colectivos ya les tenemos su ropita de madera para que se acuesten a dormir lo vamos a mandar a la urbanización de los acostados para que para que descansen en paz morco en rono re soya sí por eso en el paneo hay que hacer una limpieza general como se hizo en la operación causa justa de Panamá y nosotros vuelvo repito vamos a cobrar las facturas pendientes esto no se va a olvidar así como así 25 años de castigo borró ni cuenta nueva no se montó el mundo y se olvidó el asunto por mi parte no y por un grupo grande de los míos tampoco así que vamos a ver qué pasa esto es lo que dice José Amalio Garaterol vamos con la tercera verdad y esta verdad es una verdad indiscutible es la verdad de nuestra líder María Corina Machado presten atención a lo que ella le dice a nuestro país entero prestenle atención queridos venezolanos sin duda estamos viviendo días de enorme intensidad y las cosas se están moviendo mucho y acelerando en diversos planos hacia dónde vamos en estos días qué ha pasado el 28 de julio hacia acá la realidad es que el régimen cada día está más solo y aislado preguntémonos cuántos apoyos adentro ha ganado Nicolás Maduro del 28 de julio para acá ninguno cuántos ha perdido muchos cuántos hemos ganado nosotros muchísima gente pero pensemos ahora afuera en estos días que han transcurrido cuántos aliados han ganado afuera ni uno cuántos han perdido muchísimos hoy solo a Maduro lo reconocen las tiranías del mundo cuántos aliados tenemos nosotros nuevos muchos esa es la realidad y por eso es tan importante que en este momento tenemos que tener foco en la meta el régimen que sabe que sufrió la derrota más grande de su historia y que además se la demostramos con nuestras actas en su cara pretende distraernos con trampas con escándalos con maniobras no creyamos en eso foco en la meta ¿por qué estamos aquí? ¿cómo hemos logrado todas estas victorias? porque tenemos una estrategia robusta porque hemos tenido una disciplina rigurosa para cumplirla y porque hemos mantenido confianza en la dirección política no nos han podido infiltrar nos hemos mantenido unidos por eso les pido foco en la meta lo nuestro es hacer valer la soberanía popular del 28 de julio y la verdad y eso es lo que va a pasar y aún solamente lo que ha pasado esta semana en cuanto al reconocimiento de Mundo González como presidente electo lo declararon lo reconocieron y aprobaron a nivel de los parlamentos de Colombia de Chile de Costa Rica de República Dominicana el Congreso de Diputados y el Senado de España y el Parlamento Europeo esto tiene una importancia gigantesca en su declaración la resolución aprobada en el Parlamento Europeo esta semana se exhorta a los 27 países de la Unión Europea a reconocer Edmundo como presidente electo se denuncia la persecución y se exige la liberación de los presos políticos se apoya el informe de la misión de verificación de hechos en las naciones humanas y se exhorta a la Corte Penal Internacional a avanzar en sus acciones adicionalmente en el plano de los derechos humanos esta semana fue super activa la misión de verificación de los hechos presentó su quinto informe en Ginebra y más de 60 países tomaron la palabra en el Consejo de Derechos Humanos señalando como Nicolás Maduro secuestra niños tortura desaparece persigue la persecución política como crimen de lesa humanidad y simultáneamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos saca nuevas medidas cautelares y denuncia el exilio forzado del mundo González presidente electo y además por supuesto todas las organizaciones de derechos humanos del mundo Human Rights Watch Amnistía Internacional continúan con su denuncia posicionándole ese sello en la frente no solamente de quien perdió la elección y pretende robarse la soberanía popular sino de quien comete crímenes de lesa humanidad también esta semana tuvimos conversaciones muy importantes y reuniones muy productivas con los presidentes de Uruguay de Paraguay de Guatemala de Argentina con el secretario de Estado de los Estados Unidos Antony Blinken y con congresistas y senadores representantes y senadores de los dos partidos del Congreso de los Estados Unidos todos absolutamente todos alineados con la lucha de los venezolanos todos dispuestos a acompañarnos hasta lograr hacer valer la soberanía popular por eso es importante que tengamos entendamos muy bien cada día hay más presión sobre el régimen cada día están más débiles cada día tenemos más fuerza cada día tenemos más apoyos cada día estamos más fuertes nosotros cada día estamos más cerca de liberar a Venezuela y traer a nuestros hijos de vuelta a casa así que por favor serenidad coraje y firmeza la próxima será una semana importantísima durante toda la semana se reúne la asamblea general de las Naciones Unidas su asamblea anual en la ciudad de Nueva York todos los líderes del mundo estarán allí y Venezuela será el gran foco de atracción de atención y de apoyo todos los días tendremos actividades porque esto lo vamos a lograr esto es hasta el final seguimos de la mano de Dios que Dios nos bendiga bien yo creo que esto no necesita más palabras sino una poderosa realidad que está latente y es el hecho de que María Corina lo dice y yo lo vengo afirmando de hace varios días lo que está ocurriendo esta semana en Venezuela lo que está pasando en nuestro país está trayendo nuevos despertares nuevas acciones nuevas conjeturas nuevos respaldos nuevos apoyos como nunca antes como nunca antes hasta el punto que los amiguis del delincuente que se sienta Miraflores que tiene sus horas contadas y que ellos tienen culillo tienen culillo porque ya pagaron por Dios dado se está reuniendo lo de Maduro no se te olvide que si puedes donar dona y si no puedes donar colabora compartiendo la plataforma de Eric Prince en tus redes sociales para que tus amigos en el exterior hermanos familiares hagan su donación bien tienes que desprenderte de algo vender algo que no usas para donarlo hazlo yo de verdad te lo recomiendo porque Venezuela necesita ese aporte y cuanto más rápido lleguemos a la cifra más rápido conseguimos celebrar cobrar que es lo que queremos todos queremos cobrar queremos que nuestros familiares regresen y si lo hacemos antes que termine el 2024 nuestros familiares quizás vengan a pasar la navidad con nosotros a Venezuela si lo hacemos al comienzo del 2025 pues pasaremos la navidad de solos pero yo quisiera una navidad de calvo saben como es eso verdad una navidad sin cabello si la sociedad nos está apoyando la comunidad internacional nos está apoyando escuchar al vicepresidente de Colombia Pacho Santos hablar de que Biden estaría planeando llevarse cuando él salga a la cabeza de Maduro como premio cuando él abandone la Casa Blanca por la vergüenza porque lo hizo quedar como un bufón eso es algo que a mí me llamó la atención el escuchar a Francisco Palmieri que ya se lo compartí en un video anterior decir que tan solo Estados Unidos está esperando que la Corte Penal Internacional dé la sentencia nosotros creemos que ya la próxima semana viene la sentencia de la Corte Penal Internacional y Estados Unidos tendrá que actuar fue lo que dijo Palmieri cuando nos llegue el momento haremos lo que nos corresponde ellos son la policía del mundo ellos representan la policía del mundo y saben que van a tener que actuar y repito ¿dónde se irán a meter los chavistas debajo de las piedras? cada día nosotros tenemos más apoyos cada día nosotros estamos más fuertes y estamos más cerca de alcanzar la reunificación de toda la familia de Venezuela fueron las palabras claves de María Corina serenidad coraje y firmeza bien ¿cómo le parece la información hasta aquí? bueno vámonos con lo que les prometí y es que el régimen la ha embarrado tanto pero tanto que los amigos de Nicolás no solo le dieron la espalda sino que ya no quieren nada con él vamos a comenzar hablando primero de Luis Ignacio Lula da Silva resulta que el asesor de asuntos internacionales del gobierno de Brasil de Luis Ignacio Lula da Silva el señor Celso Amorín dijo públicamente que está 100% descartado de que el presidente de Brasil Luis Ignacio Lula da Silva vaya a asistir a ninguna ceremonia de toma de posesión por parte de Nicolás Maduro que tiene lugar en enero dijo no señor nosotros no vamos a ir para allá dijo Celso Amorín al día de hoy yo no veo a Luis Ignacio Lula da Silva yendo a la toma de posesión de Maduro así lo dijo en una entrevista para el periódico Valor Económico en el que también descartó que se vaya a producir una ruptura diplomática tras los últimos intentos sin éxito del gobierno de Brasil por buscar una salida a la crisis venezolana dijo Brasil no va a romper ninguna relaciones con Venezuela bueno hasta que sea Venezuela la que decía romperla las relaciones son con el Estado explicó Amorín quien ha evitado referirse a Nicolás Maduro con el término de dictador cuando se le preguntó él dijo prefiero no adjetivar es decir agregar un adjetivo tras su llegada de nuevo al poder en Brasil Lula se ha convertido en el principal valedor de Nicolás Maduro en el tablero internacional sin embargo los recientes episodios en Venezuela han provocado un cambio de postura en el mandatario brasileño al igual que otros aliados del chavismo como el caso de Gustavo Petro Lula para quien el gobierno venezolano ha mostrado sesgos autoritarios ha evitado reconocer la victoria de Nicolás Maduro aunque también no quiere reconocer las de la oposición y ha sugerido que se deben hacer nuevas elecciones en Venezuela sin embargo sigue diciendo en el lenguaje Luis Ignacio Lula da Silva que debe haber transparencia y que se deben mostrar las actas para certificar el triunfo en las urnas yo le digo Luis Ignacio Lula da Silva entre a la página de resultados con bzla.com allí va a encontrar usted todas las actas todas las actas se lo recomiendo entre y vea las actas si no le ha quedado claro todavía vámonos ahora con el otro amiguis de Nicolás Maduro y es que el viceministro de Relaciones Exteriores de Colombia Jorge Rojas ha informado este viernes de que el gobierno de Colombia no se piensa pronunciar en favor de Nicolás Maduro hasta que no sepa que va a pasar en Venezuela el próximo día de enero fecha en la que se cumple el periodo establecido por la constitución venezolana para la juramentación del cargo por parte del presidente electo ante la asamblea nacional para decidir finalmente su postura real sobre los resultados electorales en el país caribeño en otras palabras Gustavo Petro reculó y dijo conmigo no esperen opiniones no voy a emitir opiniones sobre Venezuela vamos a ver qué pasa el 10 de enero y después de eso vemos qué decimos vemos y nos convencen vemos qué le decimos a los venezolanos pero por los momentos nosotros no reconocemos ni una cosa ni la otra es decir en nosotros reina el silencio no vamos a hablar absolutamente nada esperaremos hasta el 10 de enero porque es la fecha en el que se debe dar la transición está escuchando verdad hay un margen de incertidumbre y queremos nosotros facilitar el diálogo político así lo destacó durante la entrevista con europa press en la casa de américa así ha deseado que haya un acuerdo entre el presidente usurpador venezolano nicolás maduro y la oposición venezuela va a tener que reconocer que hay un actor político que se llama oposición con todas sus diversidades y que hay un actor político que se llama gobierno o chavismo con todas sus características rojas que ha abogado por la convivencia ha recordado que el presidente colombiano gustavo petro ha propuesto desde un principio un acuerdo nacional en forma de frente que favorezca la cohabitación para una transición y para una salida democrática a la actual crisis política en esta línea se venían moviendo ya los gobiernos de brasil y de colombia que habían propuesto medidas como la formación de un gobierno de coalición transitorio o la celebración de nuevas elecciones como posibles opciones para solventar la situación cosa que no ha sido aceptada por la oposición ni la una ni la otra ¿por qué? porque nosotros sabemos quién ganó en esta línea como le digo Brasil se insistía una y otra vez aunque Brasil Luis Ignacio Lula da Silva ganó las elecciones con menos del 1% él no ha pedido que se hagan nuevas elecciones para definir si Jair Bolsonaro realmente ganó o fueron errores del cálculo que hicieron que ganara por menos del 1% en ese sentido el viceministro ha apostado por la responsabilidad y la cautela que debe tener Gustavo Petro y ha aclarado que por el momento queda reconocido el gobierno en funciones es decir no vamos a hablar de las elecciones futuras o de los resultados de las elecciones sino reconocemos al que está gobernando hasta el día de enero punto pero lo curioso es que el canciller el señor Murillo estaba reunido con la jefa del comando sur en los Estados Unidos el día de ayer ah ¿cómo le parece? ¿cómo le parece? y la jefa del comando sur la general Richardson dijo muy claro que Estados Unidos está convencido en que tienen que resolver la crisis de Venezuela y que lo van a buscar de la manera más democrática posible y más diplomática pero ¿qué pasa si se acaba la diplomacia? si llega el plomo si le quitamos el di de diplomacia y llega el plomo bueno esto señores y señores es una verdad latente quiero saber cuál de todas las verdades te llamó más la atención cuál de todas las verdades te llamó más la atención la que tiene que ver con Petro diciendo no quiero opinar hasta el día de enero para ver qué pasa con la de Lula diciendo no pienso ir a ningún acto de de toma de posesión con la de María Corina con cuál de todas déjamelo en la caja de comentarios y dime por qué la escogiste como siempre un abrazo rompecostillas y recuerden que si no quieren perderse ninguna de mis noticias deben seguirme en mi canal de Whatsapp como filosofos777 o en el enlace que está en la descripción sígueme también en Telegram como filosofos777 o en Instagram como filosofos777 USA un abrazo rompecostillas los quiero mucho hasta la próxima un abrazo un abrazo un abrazo